Bueno, pues un gusto recibir a la doctora Cristina Solano, hace tiempo que no nos veíamos, del CIO y también presidenta de la Red Estatal de Divulgación de la Ciencia. Está también Alejandra Orozco Flores con nosotros, quien es coordinadora de Fomento a la Divulgación Científica en la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato. Bueno, pues se concentraron algunos eventos que van enfocados exactamente al tema de la divulgación científica en estos días. Para que nos platiquen, bienvenidas ambas. Muchas gracias. Pues sí, como de parte de la Red Estatal de Divulgación, estamos organizando un coloquio de divulgadores a la cual estamos invitando al público en general, a la gente que se le interese. Es bastante atractivo, es solamente el 30 de septiembre en la Universidad de la Salle de Bajío. ¿En su centro de innovación? No, en el auditorio de la universidad. El enfoque inicial es divulgadores de la ciencia, pero puede asistir más gente. Por supuesto, o sea, gente interesada, maestros, inclusive hasta maestros jubilados que quieran ayudar a la educación, ya sabe que para eso necesitamos todas las manos posibles. Hasta estudiantes de preparatorios, secundaria con vocación. Estudiantes, los chavos son muy buenos haciendo talleres y atraen mucho a los chavos más chiquitos. Eso ayuda mucho, ¿no? A ver, este es el día 30 de septiembre. El 30 de septiembre, sí. En viernes, en viernes, sí, exactamente. Todo el día es una jornada de trabajo. Exactamente, si quieres definir. Gracias, pues lo interesante además de que estamos reuniendo a la comunidad de divulgadores en el Estado para que socialicen sus experiencias y se enriquezca esta práctica de manera conjunta. Tenemos un programa también de charlas, de conferencias magistrales muy interesantes por la mañana y por la tarde un taller también muy práctico. ¿Quiénes vienen a las conferencias? Bueno, tenemos, por ejemplo, a Sergio de Régules, que es un destacado divulgador a nivel nacional. Él tiene programas de radio, de tele, ha escrito libros que han sido best-seller, muy vendidos. Y Sergio nos va a compartir su experiencia para divulgar la ciencia de manera muy práctica. En ese sentido va su conferencia. Después tendremos una charla del reconocido psicólogo Rolando Díaz Lobin, que nos va a hablar sobre el impacto de la cultura en la conformación de la personalidad del mexicano. Y ahí es lo interesante porque la ciencia es parte de la cultura, entonces vamos a ver cómo impacta en esta conformación de la personalidad mexicana. Y finalmente tendremos una conferencia de la maestra Guadalupe Gutiérrez, de la UNAM, donde le va a hablar a la comunidad de divulgadores sobre la importancia de los indicadores y de la evaluación de las prácticas de divulgación aquí en el Estado. Entonces es algo muy importante. En la tarde se quedan en talleres y se reúnen también, bueno, pues como parte de la red. Sí, también hay una presentación de trabajos en carteles. Entonces es un trabajo... A usted le gusta mucho lo de los carteles, ¿verdad? Es una forma muy ágil de presentar muchos trabajos al mismo tiempo. Entonces sí, además es una forma muy personal. O sea, los autores pueden hablar de una forma directa en lugar de una conferencia nada más dictada, sin preguntas. Por eso es ágil. Bueno, ¿y el estado de la red de divulgadores de ciencia en Guanajuato cómo está? ¿Ha crecido? Ha crecido. Hemos tenido poca oportunidad. Precisamente es el fin del coloquio. Es estar llamando a todos y estar hundiendo fuerzas, ¿no? Precisamente somos divulgadores en todas las áreas y es unir fuerzas y hacer un buen... O sea, ¿están en los centros de investigación? Exacto. ¿En los museos también, por ejemplo, como Explora? No tenemos... Tenemos pocos museos de ciencia. Tenemos muy pocos museos de ciencia. Esperemos que en el CIO ya tengamos otro más. Muy pronto, esperemos. ¿Nos da la exclusiva? No, les doy la exclusiva, pero todavía tardamos un poquito. Oye, para ser divulgador de ciencia, ¿hay que ser científico necesariamente? ¿Ustedes qué creen? No, pero sí tienen que estar a sus salarios con un científico. Lo que te digo, los chavos de prepa son extraordinarios. Seguro les puede enseñar, les puede transmitir el gusto. Y ellos pueden conectarse con los niños más chicos de una forma muy buena. Y para ellos, pues, es también el inicio de una... Y es empezar a entender la ciencia. O sea, los primeros que entienden exactamente. ¿Y tienen muchos preparatorianos participando? Sí, muchas veces son los que nos ayudan mucho en los talleres. Y si salimos adelante también estudiantes... Si alguien que nos escuche quisiera vincularse o tener alguna relación con la red, ¿qué haría? Nos busquen, nos deberían, bueno, si quieren, ahorita mi correo personal es solano.mx, ahí me puede contactar. O ir al coloquio y tenemos precios muy accesibles. ¿No han hecho trabajo en redes sociales, Cristina? No, estamos trabajando con la página. Estamos trabajando con la página. Estamos trabajando, no ahorita todavía no está, exactamente. Pero las de Facebook son muy sencillas de hacer. Sí, eso sí. Las de redes de divulgadores podrían funcionar. Sí, podríamos empezar a hacer. Creo que la que no se vuelan... Ahí les dejo la idea. Sí, perfecto, muchas gracias. Pero los chavos sí. Los chavos sí, exactamente, necesito chavos. A ver, y platíquenme del segundo evento, que eso ya es más académico, digamos. No, la verdad es que la Sociedad Mexicana de Física hace su congreso anual cada año. Este año toca en León, Guanajuato, de 2 al 7 de octubre. Pero paralelo se hace el encuentro de divulgación científica, es el número 31. El encuentro es paralelo al Congreso. Paralelo, sí. Entonces, lo que pasa ahí es que se invitan a muchos grupos de divulgación de toda la República y vienen a participar, se ponen unas mesas y vienen a mostrar diferentes formas de divulgar la física. ¿Eso es más días? Son 30 grupos que van a estar... La sede va a ser en el foro, la sede de foro de la Universidad de Guanajuato. Entonces, ahí vamos a estar 30. Y además en paralelo... O sea, aquí en el foro cultural en donde está la época. Exacto, porque el Congreso va a ser en el poliform y esto va a ser afuera en el foro. Está abierto, todo es absolutamente gratis, está el programa. Hay conferencias extraordinariamente interesantes. Hay talleres para niños y de 30. O sea, pueden ir todos. Estamos calculando que tenemos la capacidad de tener hasta 400 estudiantes por hora. Entonces, vayan. Platícanos algo del programa porque, bueno, digo, de saber de la vista nace el amor. Exacto, son conferencias. Todos los días hay conferencias a las 12. Son, digamos, esta que sonidos prehispánicos. Sonidos prehispánicos. Mira, veo que el martes 4 de octubre está el misterio de las galaxias enanas. Exactamente. Probablemente con un astrónomo, ¿verdad? Sí, exactamente. El doctor Alejandro González Sánchez. Eso suena muy interesante. Muy bien. Suena Movimientos Científicos Juveniles en el Mundo. El miércoles sonidos prehispánicos a las 11 y luego a las 12 con el doctor Ignacio Barrada del CIMAT. Es Magia y Matemáticas. Magia y Matemáticas. También el título es muy vendedor. Exacto. No, y es muy buen divulgador. ¿Qué tanto nos vigilan? De la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se debe hablar de qué. Doctor Hernán Gózar. Del internet y de los programas de seguridad. No sé, vamos a averiguar. Pero todo va a ser a nivel divulgación. También les digo, están 30 grupos de 9 a 5, de lunes a jueves, de 9 a 1 el viernes, atendiendo a todos los niños. Se adaptan los talleres a la edad del niño, así es que no tengan miedo a que vengan los niños chiquitos. Obras de teatro. Obras de teatro, dos obras de teatro. Y una el martes y otra el jueves, que tengo idea. Y también hay una, así, El Mundo de Alicia, el lunes y viernes, de 10 a 11. Esto dirigido también a público en general, pero también a los divulgadores de Guanajuato. Para que interactúen con los de otros estados. Ayudan exactamente eso. O sea, uno como divulgador siempre va a ver qué hacen de alguien más para que nos demos ideas. Que ha funcionado en otras partes. Sí, exactamente. Funciona muy bien. O que ha funcionado aquí, que también ellos se pueden llevar. Exactamente. Como venir a Zona Franca, que ya no has venido. Exactamente, no voy a ser venido así, pero perdón. Bueno, y la secretaria, la nueva Secretaría de Innovación, que pues está dando sus primeros pasos en todo esto, Alejandra, ¿se involucra, va a participar de lleno? Así es, bueno, nosotros somos vocal en la mesa directiva de la red de divulgación. Entonces estamos ahí participando activamente en todas estas cuestiones y actividades. Y en particular el día de hoy estamos aquí presentes para invitar a los jóvenes, sobre todo de Guanajuato, a participar en una convocatoria que tenemos abierta de un proyecto que se llama Nébula. Y este proyecto consiste, es un reto de emprendimiento para que jóvenes guanajuatenses de distintas disciplinas, no solamente de ciencia, sino de arte, cultura, puedan desarrollar proyectos que permitan acercar la ciencia a los propios guanajuatenses. Entonces tenemos ahorita la convocatoria abierta hasta el 10 de octubre. Y lo que estamos buscando es jalar, capturar talentos, jóvenes talentos, para poder trabajar con ellos durante tres días, del 11 al 13 de noviembre en el Museo Explora, para auxiliarles con investigadores, con especialistas que les permitan potenciar estos proyectos, acelerarlos y tenerlos listos para finales del mes de noviembre y poder estarlos vinculando con la gente que toma decisiones, con la propia gente de la secretaría. ¿Quiénes pueden participar en este proyecto? La convocatoria está abierta, no hay límite de edad, tampoco hay límite de disciplina. Lo que estamos buscando es generar proyectos transdisciplinarios, lo que llamamos, es decir, vincular algún área de la ciencia con algún área del arte o de la cultura en general. ¿La convocatoria se puede conocer? Ahí estamos viendo algo. Sí, la tenemos en nuestra página, ya está ahí el banner. Si le dan clic en el banner, los va a llevar al sitio donde pueden descargar la convocatoria. Estamos trabajando este proyecto de la mano con la Fundación Guanajuato Colabora, que ya tienen mucha experiencia en este tipo de proyectos y programas. Entonces, ahí en la página de ellos específicamente está albergada la convocatoria y el sistema de registro en línea. ¿El incentivo para quienes participan? ¿Hay nomás reconocimiento de su trabajo? Vamos a vincularlos, porque precisamente lo que está buscando la secretaría es encontrar estos talentos. Los proyectos que surjan pueden ser vinculados, no hay límites. No hay límites. Si son viables. Exactamente. Y como secretaría lo que estamos buscando es estos talentos nuevos que nos permitan hacer divulgación de la mano de los propios guanajuatenses para la gente de Guanajuato. ¿Se ha registrado buena participación? ¿Cómo se lo recibe? Apenas estamos abriendo. Estamos aperturando la convocatoria. ¿De aquí el 10 de octubre? Hasta el 10 de octubre la vamos a tener ahí en línea. Tres semanas más o menos. Más o menos. Y entonces, invitamos a todos, profesores, investigadores, estudiantes, jóvenes creadores de Guanajuato. Hay mucho talento aquí para que construyan estos proyectos, que son un poco diferentes a los que hemos trabajado de manera normal en la secretaría. Muy bien. Bueno, entonces lo pueden consultar en la página de la secretaría de este proyecto Nebula. No tienen que ser ahí sí estudiantes de algún área de ciencia. Pueden ser otras disciplinas. Así es. Hasta abogados, digamos. Así es. Ya es el colmo. Así es. Abogados, exacto. No se van a enojar algunos abogados. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, no sé si me pueden comentar algo de este Congreso de Física o lo platicamos con alguien más. El Congreso es... Bueno, no, sí. Yo no estoy tan enterada. Bueno, sí, como físico, sí. De la Sociedad Americana de Física se presentan trabajos, pues, de toda la República. Se presentan precisamente investigaciones en todas las áreas. No sé si. ¿La sede es Guanajuato esta vez? La sede es Guanajuato. ¿Cuánta gente espera que venga? Yo creo que puede ser más... ¿Hay muchos físicos? Sí, sí, sí. Ya toda la República sí hacemos bastante bola. Hacen masa crítica. Hacen masa crítica. No, no tengo idea de la cantidad. No, pues, sobre todo, pues, para cubrirlo, porque también, luego, estos científicos se nos pasan muy de noche a los medios. Y hay una parte interesante de este Congreso que nos platicaba la Sociedad Mexicana de Física, que es quien organiza, que están buscando también dar a conocer la actividad de los físicos, que normalmente se consideran como de una manera teórica, muy teórica, la actividad muy práctica que puede desarrollar un físico dentro de una empresa, por ejemplo, para resolver problemas muy concretos. Entonces, está buscando también ampliar este panorama del ejercicio de esta área de conocimiento. Vienen estudiantes, me imagino, también al Congreso. Sí, sí, es muy abierto. Es muy importante para los estudiantes. Ya uno, como estudiante de física, es lo primero que trata de ir, al menos al Congreso, empezar a vincularse y empezar a oír otras cosas. Muy bien. Bueno, pues, estaremos atentos. ¿Son las mismas fechas? ¿Del 2 al 7 de octubre? Del 2 al 7 de octubre. Aquí en el Policuoro. Exactamente. Y nos pasan a ver a la parte de divulgadores. Qué bueno que ya hay congresos también de ciencia en el Poliforum, porque en Austria nos tenemos ahí de zapatos. Muchísimas gracias. No sé si algo más se nos queda que quieran ustedes agregar, Cristina o Alejandro. No, pues los esperamos. Ojalá y pueden entrar. El 30 de septiembre primero. El 30 de septiembre. En la Salle. En la Salle. En el auditorio de la Salle. En el auditorio de la Salle. Con el evento de la Red de Divulgadores de la Ciencia en Guanajuato. Así es. Y son tres conferencias. Es una mañana muy aprovechable. Muy bien aprovechada. Exactamente. Sergio de Régules. Compartir la Ciencia. Sugerencias prácticas para divulgadores. Rolando Díaz Lobin. Impacto de la Cultura en la Conformación de la Personalidad del Mexicano. Y Guadalupe Gutiérrez. La Importancia de los Indicadores y la Evaluación en la Divulgación de la Ciencia. Todo esto entre las nueve y media de la mañana y digamos las dos de la tarde. Un poco más o menos. Exactamente. Es una mañana muy aprovechable para la gente que venga de otros municipios. Exactamente. Es lo que quisimos hacer algo compacto. Impacto. Que nos salga a caro. Y ya después ahí mismo se enterarán, imagino, de todos los detalles de unos cuantos días después. Del dos al siete de octubre. Sí, o sea, el siguiente lunes. De lunes a viernes siguiente. Muy bien. Bueno, pues se concentra mucha ciencia en estos días en León. Sobre todo, que me parece muy importante. Bueno, nos vemos pronto por acá. Sí, bueno, prometo. Prometo. Muchas gracias. La señora Cristina Solano del CIO y Alejandra Orozco de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior de Guanajuato. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias. Muchas gracias.